¡Eh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Eh! ¡Miau! Besitos a la mami, ¿tú le das besitos a la mami? ¿Sí? A ver, a ver de esos besitos que le das tú a la mami. ¡Ay, mi chica que le da besitos a tu mami! ¡Sí, mi princesa! ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, a ver, esos besitos a la mami. ¿Sí? ¡Mira ella! ¿Sí? A besitos a la mami y ella. Mira, mira, claro que sí. ¿Te has oído? Besitos, besitos, besitos. ¡Claro que sí! Muchos besitos le das ya a la mami. ¿Sí? ¿A que sí? ¿Eh? La gulimea ahora. La gulimea ahora. ¡Mia! Ven aquí. Ven aquí con mami. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Despacito! ¿Qué? ¿Besitos? ¿Besitos de la mami ella? ¡Ah que sí, mi princesa! ¿Eh? ¿Qué más buena que el pan ella? Solo necesito que no me ladres cuando me vaya. ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias!